A Velasco y a Light Nation como los enemigos de que en esas tres personas, o en esas tres partes, hay un faltante de dinero. No es un fuego que se prendió acá. Lo prendieron los dos RBD, no voy a decir quiénes son. Pero nosotros hemos sido el único programa que hemos hablado al respecto. Pero esta es la postura del esposo de Anaí, Manuel Velasco, ante esta situación. Adelante. Elisa Beristain y Javier Seriani Con relación a los comentarios realizados en el canal de YouTube Chisme No Like, en donde se menciona a un servidor, me permito compartirles las siguientes precisiones. Yo fui completamente ajeno y no tuve ninguna participación en la organización de la reciente gira mundial Yo Soy Rebelde Tour.